...invitado a nuestro plató, Serafín Zubiri. Buenas tardes. Bueno, tenemos dos, ¿eh? Serafín, ¿cómo se llama? Cron. Cron, no sé si se le ve a Cron. Cron, ¿pie? ¿Pie? ¿Arriba? Cron, a mí no me hace ni caso, claro. Mira lo que majo, mira lo que majo. Bueno, bienvenido a nuestro plató, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Hoy, además, estamos más distendidos que la última vez que... ¿Te acuerdas que hablamos? Uy, sí, me acuerdo. Estabas distendido, ¿eh? Que, por cierto, creo que eso ya está ya... Se solucionó. Hombre, es que no... Hay que ser combativo cuando hay que ser combativo, chico. Claro, exactamente. Hoy estamos más de tertulia de café. Sí, hombre, y tanto. Te voy a preguntar cuál es tu pincho favorito, ¿no? Te digo más, mira, creo que... Mi pincho favorito, pues te vas a quedar flipada. La tortilla de patata. ¡Qué buena! A mí me encanta, o sea... ¿Tienes alguna favorita? Sí, bueno, a mí me gusta así que esté jugosita, ¿no? Que, no sé, sí. Hay diferencias, además, de unos sitios a otros, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué rico. Sí, sí, mucha diferencia. Bueno, te voy a agradecer que hayas venido a nuestro plato. Un buen placer. Porque yo sé que estás muy ocupado. Sí, sí, sí. Tienes, ahora que lo voy a leer bien, ¿eh? A ver. Tienes el domingo en Euskalduna. No, déjale, déjale, que me está haciendo cariñito. Ah, vale, vale, vale. Me está rechupeteando los pies, no te digo más. El domingo en Euskalduna, década prodigiosa. A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Creo que está prácticamente todo vendido, pero por si acaso queda alguna entrada, que yo creo que a lo mejor igual puede que quede alguna, pues eso, para animar a todos los que nos están viendo a que eso, que se pasen con nosotros... ¿Qué van a poder escuchar? Pues mira, vamos a hacer, es un espectáculo que se llama El baúl de los 70 y vamos a recrear canciones de los artistas más importantes de aquella década. Pues desde Roberto Carlos, Camilo Sesto, Mocedades, Pablo Abraira, Miguel Gallardo, Juan Manuel Serrat. O sea, que vais a estar vosotros cantando, pero la gente va a estar coreando ahí, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Todas las canciones son grandes hits. Han sido grandes canciones conocidas por todo el mundo. Y la verdad que es un lujo poder estrenar, porque es estreno, además. Sí, sí, es estreno. Y imagínate lo que supone para nosotros empezar esta singladura en Bilbao, en el Euskalduna, con la mejor banda del mundo, que es la banda de Bilbao, dirigida por Iñaki Kizu. Casi todo vendido. Vamos, ya es que... De aquí al cielo ya. Un hit, un hit. Pero de aquí al cielo, si tú tienes un montón de hits. Bueno. Desde los 17 años. Sí, ya llevamos. Tienes esto de la música. Yo no sé si tienes alguna canción, algo que te... o algún momento así especial. Mía o en general. Tuya. Mía, hombre, yo qué sé. Yo tengo canciones, pues las dos que he estado en Eurovisión, La Bella y la Bestia, por supuesto, es una canción. Una que hice para la Vuelta ciclista de España, que se llama Pedaleando. ¿Cómo ya está? Estas las sacaron de Pedaleando, era, ¿no? Sí, esas las hicimos para la Vuelta a España de él, 88. Hace ya casi 29 años. Pero eso pega mucho. Ya sabes que luego la gente empieza a cantarla, la tarareas y no paras ya. Sí, la verdad que he tenido, pues eso, bastantes canciones conocidas y sobre todo he tenido la suerte de poder vivir de la música, que es lo que yo he querido siempre. Y mira, pues es una suerte porque no todo el mundo, desgraciadamente, puede decir lo mismo, ¿no? En estos últimos años ha habido mucha crisis. Yo he tenido la... Bueno, no sé, me gusta mucho la palabra suerte, pero es verdad, la suerte de reinventarme, ¿no? Y he podido dar con un filón que es el de las bandas de música, con las que llevo haciendo ya un espectáculo que se llama Recordando a Nino Bravo desde hace cuatro años. Qué bueno. Ahora empezamos con El Baúl de los 70. Y bueno, yo ya tengo incluso ya pensados nuevos espectáculos para este formato. Es que tú no paras, tú no paras. Has citado, bueno, Eurovisión, que para mí fue muy importante. Vamos a recordar contigo tu actuación en el año 92. Con aquel Todo esto es la música. A ver, a ver. Qué bonito, qué bonito. Todo esto es la música y la empezaba yo tocando el piano. Sí. O sea, imagínate. Ese piano blanco. Ese piano blanco maravilloso. Maravilloso. Pero no fue la primera vez. La primera vez. Sí, luego volví en el año 2000, efectivamente, con la canción Colgado de un sueño. Y bueno, ya fue diferente. O sea, en aquel año... ¿Ya tenías tablas? Tenía tablas, ya tenía experiencia y lo disfruté mucho, la verdad. Sí, sí. En este colmo. Fíjate, Eurovisión, la que está cayendo ahora con la polémica de Eurovisión, ¿eh? Sí, la verdad que yo no lo sigo mucho, fíjate, no... Estoy enterado porque es imposible no enterarte, pero quiero decir... Con Manel, que... Esas acusaciones, bueno, que esto acaba en el Congreso y todo. Pues fíjate, sí, sí, efectivamente. Está claro. Es que es que, bueno, no sé, yo ya tengo que ser un poco... Para mí Eurovisión no es lo que era. No es lo que era. No, se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado totalmente, sí. Sí, porque... Yo, mira, el primer año que fui había orquesta en directo, aquello era... Me acuerdo, el escenario era un barco vikingo, impresionaba muchísimo. Luego ya la segunda vez que fui ya no había música en vivo, era todo en la Tau. O sea, ya no es un festival de canciones, es un festival... Es un espectáculo audiovisual en el que ya priman pues otra serie de factores, ¿no? La puesta en escena, las luces, no sé qué. Y las canciones ya han pasado a un segundo plano. Y además, incluso el criterio... Yo soy partidario de darle a la gente la posibilidad de votar, pero tiene que haber un jurado profesional en cada país que de alguna manera también dilucido desde una perspectiva más profesional, ¿no? De la música, centrándose en la música. Claro, claro. Y que el peso, ¿vale? Que se reparta el peso, no sé en qué porcentaje, pero no se puede dar todo el peso de la responsabilidad de elegir la canción ganadora de televisión al público. Porque con eso lo que se fomenta es que, bueno, los turcos voten a... O sea, en Alemania voten a Turquía. Este país siempre da el otro, da el otro. Eso es, al final se desvirtúa mucho, ¿no? Bueno, problemas para elegir la mejor canción, pero luego problemas también para elegir lo que decíamos, la polémica de quién acude como representante. Claro, pero fíjate cuando... Que si la gente desde casa, que si luego aquí el problema, esa acusación de Tongo que viene por parte de uno de los miembros del jurado. Sí, sí, pero bueno... Sí, pero luego incluso cuando fue, por ejemplo, cuando fue Chiquilicuatre, ¿no? Que en realidad eso se le escapó de las manos a Televisión Española. O sea, esto fue un juego que empezó en la sexta con Andreu, con esta gente, y ellos mismos ni se lo creían, o sea, ellos pensaban que para nada, ¿no? Y al final, pues, quiere decir que no, tiene que haber unos mecanismos de control, de contención. O sea, tenemos que llevar una canción, pues, elegante y no... Las tuyas eran preciosas, desde luego. Bueno, no sé, por lo menos intentábamos que estuvieran a la altura, ¿no?, de lo que se espera en un festival de esas características. Me ha encantado esa palabra que has utilizado. Yo he sabido reinventarme. Se ha reinventado en la música, pero es que tú no hace falta que te reinventes. Eres un hombre del renacimiento, porque has hecho tiritos como actor. En programas de televisión, en teatro y en el deporte, yo te voy a reconocer que desconocía que hacías. Alpinismo, ciclismo, atletismo, piragüismo, puenting, patinaje de velocidad sobre ruedas. Sí. ¿Hay algo que no se te resista? Bueno, no. Hasta el momento, todo lo que me he ido planteando lo he podido conseguir, ¿no?, y estoy muy feliz. Sobre todo por haber tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias, de crecer y de aprender, ¿no? Y a mí el deporte me aporta muchísimas cosas, ¿no?, para la vida, ¿no?, y para mi trabajo también como artista. Entonces, no entendería mi vida sin el deporte. ¿Sigues practicándolo? Sí. ¿Ahora qué haces? Hoy he estado haciéndome una clase de spinning al mediodía, o sea, que... Madre mía. Y luego me he venido para aquí. Oye, y lo que yo tampoco sabía es que estuviste a puntito de ir a Barcelona 92, a los Olimpiados. Sí, bueno, claro. Yo había hecho ya récord de España en 1500, en 800, y, a ver, no sé si habría llegado, pero sí que tenía posibilidades, ¿no? De todas maneras. Llevaba una progresión buena, pero ya fue cuando me surgió lo de Eurovisión y ya, pues, ya está claro. Yo tenía y tengo muy claro que lo mío es la música y es para lo que vivo y por lo que vivo. Y en el deporte pues haces tus pinitos, pero es que luego también es un aventurero porque te hemos visto en programas, en realities, en el Conquistador de la Concagua. Pero en la Concagua. Sí, 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 ahí estuvimos. A eso no se apunta cualquiera. Pues no, lo que pasa es que yo ya había estado en la Concagua, yo hice encima en la Concagua en 1994, el 15 de enero de 1994. Y cuando me llamaron de aquí para ir al programa, pues me moló la idea de repetir, de poderlo intentar. Finalmente no lo conseguimos. Fuimos muy tarde, yo ya les decía a la Proutera, vamos muy tarde, porque no se puede ir en marzo a subir el Concagua. Claro, es que intentamos encima el 5 de marzo y ten en cuenta que lo recomendable es hacerlo entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Eso es lo recomendable. Oye, ¿y qué es lo que es recomendable para tirarse a una piscina desde esos saltos de trampolín? Puede ser un poco inconsciente. Vamos a recordar también uno de esos momentos, ¿te parece? Vale, vale. Ahí, dale. Vale, recuerda. Madre mía. ¿Recuerda? Recuerda. Pues yo qué sé, me lo plantearon y bueno, pues mira, como no sé decir que no, pues al final, pues mira, lo intenté y ahí estuve. Ahí estuviste. Bueno, como no sabes decir que no, nosotros también te vamos a plantear un reto. A ver, vale, vale. Es fácil, es fácil y tiene que ver con la música, que es de todas las cosas que haces, tú lo dices en la que mejor se te da. Sí. Vamos a escuchar varios éxitos de Eurovisión, esta pista es importante, pero del revés. A ver. A ver si eres capaz de descubrir cuál es eso. ¿Cuánto tiempo me das? A ver, vamos a escuchar la primera. Venga, a ver. Bailar pegado. Toma, pero no has tardado nada, dos segundos, muy bien. Jueguen ustedes también en casa, ¿eh? Esta es complicada, te lo digo. La segunda, va. Esta es colgado de un sueño, ¿no? Eres tú. Sí, soy yo, soy yo, sí, sí. Esa pista ha sido con un poquito de trampa. Y esta... Habrá buen premio, ¿no? Ah, bueno, te voy a dar un par de besos que te vas a salir de aquí con ellos. No te digo nada. No te digo presupuesto. La última. La última. La definitiva. Venga. La espantil. Eres tú. Muy bien, muy bien. Eurovisión en 1973. Ando bien de oído. Juro que esto, vamos, me habéis pillado de improviso, yo no, no, pero, pero, lo he reconocido y pensaba que al hacerlo al revés, porque estaba, que iba a ser más complicado. Pero en este caso no se oye el demonio ni cosas de esas raras que decían, ¿eh? Qué bien, antiguamente. Bueno, Serafín, nos despedimos diciendo, domingo, Euskalduna, década prodigiosa, banda municipal de música de Bilbao. Repaso los éxitos de los 70. Así que, exactamente. Con eso te voy a dar tu premio, que van a ser los dos besos que te voy a dar. Mucho por Euskadi, yo he tocado con bandas de aquí, de Euskadi, de aquí, en Ondarribia, en Baracaldo, por ejemplo, en Vitoria, por supuesto, también con la banda de Vitoria, así que espero repetir con ellos, con este nuevo espectáculo, y con otro proyecto en el que estoy metido también, que se llama Serafín Zubiri en Esencia, con el que, es una orquesta de baile de Pamplona, que yo hago concierto con ellos y ellos hacen la parte de baile y también vamos a venir por aquí por Euskadi. Si empiezas ya con la gira, vienes aquí a hablar de tu libro. Vale, vale, hecho. Es que ricasco, Serafín, un placer. A vosotros, gracias, gracias.